La dirección de verificaciones y clausuras de la Secretaría de Salud de la capital Tuzla Gutiérrez reportó saldo blanco durante los recorridos de inspección por la aplicación de la ley seca y el operativo del 14 de febrero, el Día de la Amistad, señalando que no se registraron incidentes y se observó el cumplimiento de las disposiciones emitidas en el recorrido por 68 colonias y barrios de la ciudad, también se atendieron denuncias ciudadanas y se inspeccionaron las zonas de antros ubicadas en el lado poniente de la capital, en el que participaron elementos de protección civil, municipal, desarrollo urbano, seguridad pública y tránsito municipal. Roberto Mijangos Nucamendi, titular de esta dependencia, destacó la participación de empresarios y pequeños comercios del ramo, ya que cumplieron una de las medidas sanitarias establecidas por la contingencia cuyo objetivo es mitigar la propagación del COVID-19. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.